¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Si tú todavía no me conoces, yo soy Nane y este es un video para introducir a mi primer sorteo de YouTube. Este sorteo, como ya vieron en el título, obviamente es para celebrar el cumpleaños del canal. El canal está muy próximo a cumplir un año de vida, su primer año de vida, y es por eso que yo les traigo un pequeño sorteo. Es algo que traigo con mucho cariño para todas ustedes, para las fieles seguidoras del canal, e incluso para la gente que se ha estado incluyendo y sumando al canal hace bastante poquito. El canal ha crecido muchísimo durante este año, ya hay más de 5.000 suscriptores. Eso es muchísimo y de verdad que ustedes no tienen idea lo feliz que me hace leer cada uno de sus comentarios. Siempre con cariño, siempre con respeto. Para mí esto ha sido una experiencia, no sé, hermosa, hermosa. Estoy muy feliz. Porque obviamente esto yo lo hago por la gente que me ve, lo hago con muchísimo cariño. Y teniendo una buena recepción de parte de todos, hace como el trabajo mucho más fácil y muchísimo más agradable. Bueno, y sin más preámbulos, les voy a mostrar en esta bolsita de la Roche-Posé. No viene nada de la Roche-Posé en el regalo. Aquí solamente junté las cositas y se las voy a mostrar así como de a una, para que vean qué es lo que se pueden ganar. Vamos a comenzar por esto, que es lo más grande, que es un kit de dos protectores solares para piel normal y sensible. Que es de textura ligera y con un factor de protector solar de 50. Sobre todo ahora que ya se viene la primavera y el verano, esto les viene pero de perilla a cualquier persona. Trae un protector de rostro y uno de cuerpo. También les traigo de regalo esta cremita que es de Natura. Es una crema ultra hidratón. Es como una mantequilla de cuerpo de nutrición intensa en el aroma nuez, pecan y carité. Les incluí una mascarilla de rostro que estas me gustan mucho a mí. Y esta es de aloe vera, ayuda como a revitalizar y rejuvenecer el rostro. Además ayuda a eliminar imperfecciones e impurezas en el rostro. Es de las que trae como un papelito que se pone en el rostro y te la dejas un ratito, después te la enjuagas y voilà. Les traigo también una brocha. Esta brocha es buenísima, es de la marca ELF. Es una brocha bastante pequeña y muy compacta. Se llama Small Stipple Brush y es de las de doble fibra. Con ella puedes hacer contorno, puedes aplicarte iluminador, también puedes aplicarte rubor. En realidad como que se le pueden dar diversos usos. Sirve para productos en crema y líquidos. Así que, fantástica esta brocha. Incluye también este kit de bálsamos labiales que es de la marca Sierra Bees. Son bálsamos labiales con distintos aromas y colores. Todos como en tonos nude, en todo caso así suavecitos. Son productos que no son testeados en animales, son 100% veganos. Así que, también es un súper rico premio. Obviamente hay que incluir cosas de maquillaje para hacerlo más entretenido. Y está esta paletita de contorno de la marca Petricio, que es una marca chilena. Yo espero que muchísima gente conozca esta paleta. La verdad es que tiene colores para todos los tipos de piel. Es súper versátil, tiene un súper buen tamaño. Es muy linda esta paleta, así que también está incluida en el premio. Este gloss de labios es de la marca Natura, en su línea Faces. Y es con aroma a lichia y es de los gloss Maxi Brillo. Es un tono precioso, súper brillante. Que se viene full para este verano, así que también va a estar incluido. Incluí estos dos delineadores de ojos. También son de la marca Natura. Estos son de la línea Acuarela. Y es uno en un tono azul y otro en un tono borgoña. Ambos traen además atrás una esponjita para difuminar. Son lápices de ojos muy, muy bonitos. Y por supuesto, para terminar, incluí este labial que a mí me encanta. Yo también lo tengo. Y muchos se los he mostrado un par de veces ya últimamente. Es un labial en un tono nude precioso. Es un tono nude no demasiado clarito. Así que le queda bien como a distintos tipos de piel. Está con este subtono cafecito que se lleva muchísimo ahora. Y es de los de 14 horas de duración de Maybelline. Y eso nada más son los premios. Espero de verdad que les guste. Y las voy a invitar a participar en este sorteo entonces. Es un sorteo a nivel nacional, lamentablemente. No tengo cómo hacer llegar los premios a otros países. Por ahora nos vamos a quedar en Chile. En primer lugar, para participar, como les dije anteriormente, tienes que ser de Chile. En segundo lugar, tienes que estar suscrito al canal. En tercer lugar, tienes que dar un like al video. Y además dejarme un comentario abajo diciéndome qué es lo que más te gusta de este canal. O por qué te suscribiste. Tu nombre, la ciudad de donde eres, para yo poder saber a dónde tengo que enviarte el premio. Y además, déjame un correo electrónico para poder contactarme contigo. Tienes que saber que yo también estoy presente en mis redes sociales. Que son Instagram y Facebook. Por Instagram sobre todo, yo estoy súper activa. Siempre estoy publicando nueva información. Siempre estoy contándoles cuándo hay nuevo video. Esa información la comparto en el Facebook también. Yo sé que hay harta gente que no tiene Instagram. Y si no me estás siguiendo en ninguna de estas dos redes sociales, te estás perdiendo de toda la onda. Así que tienes que ir a seguirme ahora. Recuerda que puedes participar entre hoy, viernes 25 de agosto del 2017. Y hasta el próximo domingo 3 de septiembre. Que es cuando el canal está cumpliendo su primer año de vida. Yo por mi parte les mando un beso gigante a cada una y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por toda su buena onda, por todo su cariño, por todos sus likes, por todo su amor. Por compartir los videos siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Chao.